Cada año el Festival Internacional de Innovación Social se toma a la ciudad de una fiesta que conecta la mente y el espíritu comienza. Este año más de 150 oradores nacionales e internacionales y 50 bandas musicales serán parte de la edición 2016, que en Santiago tendrá lugar del 2 al 6 de noviembre y en Antofagasta del 17 al 19 del mismo mes. En Concepción y Valdivia las fechas todavía se deben confirmar. Jonathan Herzfeld, director ejecutivo del festival, explicó a SoyChile.cl por qué se ha decidido llevar el evento a más ciudades de Latinoamérica y por qué la creatividad y la innovación deben contribuir a resolver las grandes problemáticas sociales.